Bueno amigos de Fox Sports, estoy aquí con Cacho y con Sergio, dos grandes jugadores. ¿Qué responsabilidad sienten para la juventud de México para empezar a inculcar a sus hijos si es que tienen a este gran deporte? Bueno, para empezar muchas gracias a Bridgestone y a Fox por invitarnos. Nos sentimos muy orgullosos de participar en este torneo y por supuesto ser embajadores Bridgestone. Y lo que mejor le podemos enseñar a los niños es a competir y así fomentar la práctica del deporte y por supuesto el día de mañana ser grandes líderes en México. ¿Qué desempeño de la vida diaria le pides a tus hijos para que pueda aplicar después en el campo de golf? Como dice, mucha disciplina. Es un deporte que bueno, gracias a Lorena Ochoa, ahorita a Carlos Ortiz, creo que los niños poco a poco lo deben de ver ya como una disciplina, no nada más como ir a divertirse. Y bueno, eso llevarlo después a su vida diaria. Pues seguimos divirtiéndonos y marcando esta disciplina en este increíble torneo de golf Bridgestone. ¡Gracias!